Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Me escribe un campanero a mi correo, la campana cnctuluá.com y me dice lo siguiente, abro comillas. Por favor, le solicitamos al señor alcalde de Tuluá, nos colabore con un reductor de velocidad en la calle Tercera con carrera 24 esquina del barrio Portales del Río, ya que a diario se presentan accidentes de tránsito por falta de un reductor de velocidad. El director de tránsito nos manifestó por medio de un escrito que enviaría a un agente de tránsito para que hiciera un peritaje y eso fue hace tres meses y hasta ahora no viene nadie y los accidentes siguen. Cierro comillas. Bueno, señores, ahí está pues la inquietud de este campanero de parte de toda la comunidad del barrio Portales del Río. Así que estaremos pendientes. Bueno, señores, continuamos. Definitivamente es increíble lo que es la gestión. El estadio de Palmira lleva muy poco tiempo en remodelación de obras. No existían tribunas norte ni sur ni silletería. Y miren cómo va. Y dicen las malas lenguas que el de Tuluá estaría listo para el mes de marzo. Qué bien por el alcalde de Palmira. Gestionó así, rapidito. Y ahí están los resultados. Sigue sonando la campana. Nos escribe un humilde vendedor de comidas rápidas de Andalucía que no lo están dejando trabajar con su carrito móvil. Estaba en el parque de Andalucía y lo hicieron quitar por estar invadiendo el espacio público. Lo curioso es que el mismo vendedor tomó unas fotografías como evidencia de la presencia de automóviles alrededor de ese parque y estacionan allí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero nadie los hace quitar. Ni les dice absolutamente nada. Y a este vendedor de comidas rápidas que se estaciona después del mediodía hasta las 4 de la tarde le dicen que no invade el espacio público. Qué injusticias de verdad. Increíble. Suena, suena la campana. El magister John Harold Suárez oficializó su inscripción como militante del Partido Centro Democrático y como precandidato al Senado. John Harold, quien fue alcalde de Buga, cuenta con la aceptación y el respaldo de varios sectores en la Ciudad Señora, en Tuluá y en otras ciudades de Colombia. Así quedó demostrado con las múltiples felicitaciones que recibió de todo el país. Vamos a estar muy pendientes del magister porque en la movida política se pone todo interesante. Bueno, señores, y antes de terminar nuestra emisión de noticias, les quiero recordar que no olviden la grabación de nuestro gran especial de Navidad de Teluro Producciones este viernes 27 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Tenemos artistas, rumba, alegría y mucho más para disfrutar en familia, sanamente y sin exceso. Todo con la producción de Harold Augusto Rojas Manzano y el patrocinio de Telenostalgia y la Cantina del Mediodía de Sergio Zapata. Allí vamos a estar. Nos vemos. No se lo pierda. Bueno, señores, y es todo por hoy en La Campana. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Chao, chao.